El ser humano está diseñado por naturaleza para aprender a punta de porrazos. Esto significa que si decides intentar una actividad nueva, hay una muy buena probabilidad de que te vas a caer. Mi idea aquí no es desmotivarlos, todo lo contrario. Alguien alguna vez dijo que una persona inteligente aprende de sus errores, pero una persona sabia aprende de los errores de los demás. Es por eso que en este video no solo vamos a analizar varias caídas que hemos visto en este canal de YouTube, sino que también vamos a intentar descubrir los errores técnicos y psicológicos que llevaron a nuestros amigos a un desenlace inesperado. ¿No vamos a hacer todo esto solamente para reírnos un rato? Aunque sí. Acuéstate, acuéstate. No, tranqui, 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 no me voy, no me voy. Sino que también vamos a intentar aprender algo para que ojalá tú no tengas que pasar por algo como esto. Ese porrazo también lo vamos a analizar en detalle y vamos a descubrir algunas de las razones por las cuales sigo aquí. ¿Vivite coleando? Sin más introducciones, vamos a empezar por uno de los porrazos más violentos y evitables que me ha tocado presenciar. Fallas técnicas. ¡Vamos a frenar, no porra! ¡Vamos a frenar! Cuando le estás confiando el 100% de tu integridad física a un pedazo de tecnología, es tu responsabilidad revisar el equipamiento. ¡Oh! ¡Oh, no puedo frenar! Yo sé que a veces los recursos no dan o la emoción nos consume. O simplemente se nos pasó ese pequeño detalle. Mi amigo Handy, en este caso que vamos a ver, no tenía la intención de hacer las cosas mal. Él sabía que su freno trasero estaba malo. Así es que como todo buen ciclista, lo cambió la noche anterior por ese freno viejo que probablemente tenía más aire que el líquido en las líneas de freno. Así es que mi amigo, luego de haber sacado un freno malo para poner uno peor, lo fue a probar al... Lo fue a usar por primera... Se tiró del volcán Batea Maguida para abajo. Antes de que vean lo que van a ver, tengo que decirles que mi amigo normalmente es muy inteligente. Estoy arreglando un motor. Al menos la mayor parte del tiempo, pero esta vez, Handy, se te arrancaron los enanitos al bosque. ¡Oh! ¡Oh, no puedo frenar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, porrazo! ¡Handy! ¡Oh! ¡Oh, no! 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 ¡Ah! 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 Que tire la primera piedra quien jamás haya cometido el error de hacer las cosas contra el tiempo. Yo lo he hecho y no pocas veces. Así es que moraleja niños y niñas, revisen sus bicicletas periódicamente, el estado de los frenos, de los neumáticos, el apriete de los pernos... Todas esas cosas que hace un buen profesional. No hagan lo que hacemos nosotros. Error de principiantes. ¿Está en nuestros genes querer mejorar en lo que hacemos y presionar un poco? ¿O un poco más de la cuenta? Cuando estás intentando una bajada complicada por primera vez, es muy probable que estés inseguro sobre qué es lo que va a pasar. Probablemente te vas a estar preguntando cuánto tienes que mover tu peso hacia atrás, qué freno tienes que apretar más que el otro, qué posición debes llevar en los pedales, hacia dónde mirar, etcétera, etcétera, etcétera. Como espectador, estás en el lugar correcto, en el momento correcto, lo mejor que puedes hacer para intentar reducir las consecuencias es intentar atajar a tus amigos en el aire. Para que esto no te ocurra a ti, planea tus rutas. Empieza por lo más fácil hasta dominarlo, sigue por un sendero un poco más complicado hasta dominarlo, y así vas subiendo a poco de nivel. La única diferencia entre una persona a la que le cuesta y otra persona que lo hace ver fácil es simplemente la cantidad de tiempo que le han puesto arriba de la bicicleta. Así es que si quieres mejorar, ponte a practicar. Flip sin grip. En contraste al error de principiante, también está el error del ciclista osado y temerario. Y es que cuando tienes una buena racha, la tienes hasta que ya no la tienes. En este segmento, Jean-Pierre nos estaba dejando a todos con la boca abierta, con su talento, pero el circuito quiso ponerlo en su lugar. Y no solo le quitó la rueda delantera, sino que le quitó la bicicleta completa. Ante tal sabotaje de la madre naturaleza, nuestro amigo solo podía terminar su maniobra con un flip. Un flip. Un flip. Un fucking flip. Creo que a más de alguno le ha tocado pegarle a la roca equivocada en el lugar equivocado. Y para evitar que esto pase, la elección de línea es fundamental. En vez de montarse cerro arriba como una cabra, Jean-Pierre debió haber elegido la línea que la misma roca que le saboteó la bajada le sugería. En ese punto se habría podido apoyar en un lugar seguro y haber terminado su bajada como un jefe. En cambio, su bicicleta estaba por acá. El momento de su cuerpo iba para el otro lado. Y el resto es historia. ¡Oh! ¿Está ahí bien? ¡Oh! Ibai pero como un campeón pisteando abajo. ¡Y Jean-Pierre! Ojos borrosos. Las antiparras o gafas son desde mi punto de vista una de las protecciones más importantes en deportes de alta velocidad. A fin de cuentas, la imagen que entre por tus globos oculares es la primera barrera de defensa que vas a tener para reaccionar ante lo que viene. Más rápido que la vista, suena como algo muy rápido, pero no tan rápido como una suave brisa que hace que tus ojos lloren y te impidan ver para dónde vas. Podría haber zafado perfecto, pero me saqué la antiparra. Y no veía nada porque tenía todas las gotas abajo del ojo. Una ramita, una piedrecita voladora, te pueden dejar parcialmente ciego o ciego por completo así de rápido. Así es que creo que no es un tema que se tenga que tomar a la ligera. Qué más delicado que el ojo. Pobre John. Uno de los riesgos más impredecibles en un circuito no es pegarle algo con fuerza, sino que es que algo le pegue con fuerza a tu bicicleta. No sé si hay alguna diferencia en lo que dije, pero lo que sí les puedo asegurar es que John no vio venir la roca que le pegó a su pedal. Conocer las dimensiones de tu bicicleta no solo te va a ahorrar un montón de dinero en patas de cambio, pedales, coronas, discos de freno, sino que también te va a salvar de más de una caída. Volviendo al tema, tengo algunas sospechas sobre dos posibles errores que John puede haber cometido. Una es que por intentar evitar esta roca, John se desvió de su línea hacia algo mucho peor. O la segunda teoría es que después de haber pasado su apoyo de esta zona de acá, John miró directamente a Arnaldo y quiso ir para allá sin saber que entre ellos dos había un refrigerador. Quizás nunca sabremos qué fue lo que pasó, pero John, eres un duro weón. Cosas de la barba. Ya llegando al final de este análisis sobre caídas, lo prometido es deuda, así es que aquí va la técnica de la gelatina. Recuerdo ese grito como si hubiese sido ayer. No es como que haya muchas cosas que te puedan distraer cuando tu concentración es lo único que te está salvando de quedar hecho una mancha en el piso. Pero entre idiotamente ir pensando en las tomas que quería hacer la próxima bajada, el ir llevando un gimbal en la punta del casco como un unicornio y haber decidido no tocar los frenos en ese segmento, me la estaba buscando. Hay pocos circuitos que tengan rectas que te permitan ir a esa velocidad y justo a esa velocidad, entre todo lo que estaba pensando, se me trancó el cerebro. No tengo una explicación mucho mejor que esa para haber seguido en este punto con los dedos fuera de los frenos sin estar seguro que era lo que venía. Recuerden que la cámara estaba montada en un estabilizador, mucho más nítido que eso no se iba a ver. Pero como todo ciclista bien sabe, en esos segmentos rápidos a veces las vibraciones y la tensión no te permiten ver bien lo que quieres ver. Y yo claramente no vi la curva. Cuando el cráneo se me despegó, me di cuenta inteligentemente que no había ni una recta que fuera para donde yo iba, así es que tiré el ancla al fin. Pero ya era un poco tarde. Este fue el punto exacto en el que entendí que la había cagado. Y a esa velocidad, contra esas rocas, piensa rápido o no vaya a llegar a tu casa. Recuerdo tres cosas principales que podemos aprender de esta situación, la cual no se la deseo a nadie. Número uno, mientras sigas en control, tira el ancla lo más fuerte que puedas para intentar reducir tu velocidad. Reducir tu velocidad lo más posible va a reducir también la cantidad de energía que vas a tener que disipar cuando inevitablemente toques tierra. ¿Por qué siento que les puedo hablar de disipación de energía? No pregunten. Número dos, no es buen momento para pensar en tu amada bicicleta. Lo único que había entre mi cuerpo y todas esas rocas eran 14 kilos de aluminio, así que había que hacerlos valer. Creo que estamos de acuerdo en que no era un buen momento para irse de hocico. Así es que renuncié a mis últimos preciados metros de frenada para levantar la bicicleta y ponerla para que reciba el primer golpe. Pobre snap. Ese primer golpe es el primer sonido que se escucha y son las llantas reventando contra las rocas. Esa pura maniobra probablemente me salvó de varias suturas. Desgraciadamente no solo salí volando de costado, sino que luego las rocas se encargaron de quitarme la bicicleta y en ese punto solo era carne contra piedras. Número tres. Puta que va a doler. Me acuerdo haber pensado eso más. Este último puede sonar como un muy mal consejo, pero creo que es uno de los motivos que me salvó de no haber salido quebrado entero de esa situación. Alguna vez escuché, y no sé si es verdad, que a los borrachitos cuando los atropella un auto no les pasa mucho. Y me hace sentido porque si estás consciente de tu alrededor y ves que viene un auto, te vas a poner tenso. Si es que estáis cachando nada y de repente te chocaron probablemente te vas a adaptar a la forma del auto y no te va a pasar tanto, o aparentemente eso nos dicen nuestros amigos borrachitos. Y fue una teoría que decidí poner en práctica en un momento de desesperación, porque la verdad no había mucho más que hacer. Si no puedes contra las rocas, úneteles. Si les soy bien sincero, no recuerdo qué pasó desde el primer golpe hasta que terminé de rodar. Lo que sí les puedo asegurar es que no puse resistencia alguna. Probablemente mi cuerpo pasó moldeándose a las rocas como una gelatina. La técnica de la gelatina. No se confundan, hay maneras mucho mejores de reaccionar a una caída que hacerse el postre. Pero cuando no tienes absolutamente nada de control, la técnica de la gelatina tiene mi aprobación. No solo sobreviví prácticamente ileso, una fisura de pelvis es mucho mejor que una quebradura de pelvis y suturas varias para haber pasado por todas esas rocas. Estoy bastante orgulloso. Si alguna otra conclusión puedo sacar de esta experiencia es que eso del multitasking no va conmigo. Y el mejor consejo que les podría dar es que si están bajando, concéntrense en su bajada. Me siento como un idiota. Si te gustaría que analicemos otras caídas que hayamos visto en este canal de YouTube, déjame en los comentarios el link del video para saber cuál es. Y el minuto en que ocurre la caída porque ustedes saben, a veces son varias. Eso es todo por el video de hoy. Así es que lo único que me queda por decir es que si te gustó este video sobre caídas y consejos para evitarlas, dale un like. Si tienes algún amigo que a veces se caiga en bicicleta, que estoy seguro que lo tienes, compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro.